Lo importante no es llegar, sino mantenerse, y esa es la principal preocupación de Juan Sosa Puerto, titular del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, y todo su equipo de trabajo, al que felicitó por el cuarto lugar obtenido en la Olimpiada Nacional 2017, dejando atrás a estados con una población muy superior a la nuestra. Como se sabe, Yucatán se ubicó en el cuarto sitio nacional con 54 medallas de oro, 46 de plata y 78 de bronce, para un total de 178 preceas, dejando en el quinto sitio a la Ciudad de México con 52 de oro, 53 de plata y 71 de bronce, para un total de 176 medallas, y Estado de México que se quedó en el sexto lugar con 54 de oro, 46 de plata y 65 de bronce, para terminar con 163 preceas. Sosa Puerto y la maestra Grisel Ordaz Tamayo, directora de alto rendimiento del IDEI, acompañados de jefes de departamento, algunos padres de familia, entrenadores y deportistas, ofrecieron una rueda de prensa en la que agradecieron a todos por este histórico cuarto lugar en la Olimpiada Nacional, algo que ninguna administración había conseguido. De esta manera, Yucatán se mete entre los ganadores del deporte de México, compitiendo contra Jalisco, Nuevo León y Baja California. Finalmente dijo que ahora solo resta redoblar esfuerzos y mantenerse en el cuarto lugar nacional, que será un reto para el 2018. Notivision.